Ustedes mismos lo pueden goblear, ¿no? Este, de qué, cuál es la aportación del uniforme escolar al aprendizaje de los niños y las niñas. Ustedes pongan así, ¿no? Como preguntan el goble, ¿no? Se van a encontrar que no existe ninguna aportación. Hay dos elementos solamente que hacen que prevalezca el uniforme en países como el nuestro. Eso tiene que ver con la identidad, con la pertenencia y tiene que ver con asuntos de seguridad. Nada más. ¿Pero si hay un impacto negativo económico en esta industria? No, no lo va a haber. Al contrario, al tener el próximo ciclo escolar, el 23-24, un solo uniforme, que pondremos de acuerdo en estos primer medio, este último medio año, primer medio año de ciclo escolar, este, vamos, al tener solo un uniforme, solo uno, entonces todos los fabricantes van a poder confeccionar el mismo tipo de uniforme para todas las primarias, ¿no? Para todos los preescolares. ¿Qué va a ocasionar esto, no? Regla de mercado. Va a haber una mayor, este, oferta y por tanto los costos van a disminuir. Pero además los comerciantes no van a poder acaparar, este, una escuela. ¿Qué sucedía? Que una sola escuela convenía con un solo proveedor y ese proveedor era, digamos, propietario de la concesión de ese uniforme, de esa escuela. Al tener al padre de familia poder comprar el mismo tipo de uniforme en prácticamente todos los lugares, lo que va a suceder es que va a bajar los costos. Entonces los uniformes del ciclo escolar, este, 23, 24, pues los vas a poder encontrar en todas las tiendas, en todos los comercios, con todos los, este, textileros. Y pues eso evidentemente va a bajar el costo. En donde sí va a haber diferencia va a ser en secundarias. Secundarias generales, es previsible, lo vamos a consultar, pero estoy prácticamente seguro que así va a ser, ¿no? Secundarias generales seguramente van a preferir un uniforme con tonos verdes, secundarias técnicas con tonos cafés y telesecundarias con tonos, este, azules. Lo mismo en media superior. Es muy probable que Cobat tenga tonos grises y guindas, este, Cebetis azules y guindas, este, con alep verdes y grises y así cada quien con sus cromáticas. Eso es lo que vamos a definir en estos primeros 180 días.